Veíamos anoche largas filas afuera de las oficinas del SAT, en el centro de la ciudad, personas que a las carreras tratan de obtener su constancia de situación fiscal. El SAT tuiteó esta tarde que la fecha límite para actualizar este documento es el 30 de junio, porque a partir del 1 de julio va a ser obligatorio usar el nuevo sistema para facturas y recibos de nómina. Lo cierto es que hoy continuaron las filas afuera de las oficinas del SAT, en la Ciudad de México y en otras partes del país, porque a muchas personas le siguen diciendo a sus empresas que la fecha límite era hoy. Ahí están las personas formadas afuera de las oficinas, se quejaron de falta de anticipación en el aviso, de las complicaciones que están teniendo para obtener este documento.